015B 9247 es un Ford Focus modelo 2011 color rojo esta unidad presenta daños en cofre presenta daños en fascia salpicadera probablemente daño en faros presenta daño en ring cristal para brisas y todo con daño barrosa aparentemente sin daño mantenemos compostado lateral presenta daño en poste daño en espejo puerta lateral del lado delantero al lado izquierdo en daño pienso manija probablemente con daño puerta trasera también presenta daño la cuenta con manija pienso sin daños pasia trasera no importa que juega con daño no presenta daño sin fascia trasera esta lateral derecho no presenta daño con daño en linzo puertas ambas puertas con daño en linzo suspensión con daño suspensión con daño suspensión con daño fíos eléctricos volante y tablero no presenta activación de bolsas de aire estero original de la agencia transmisión automática si de las entera vemos las condiciones desconcretos aparentemente suspensión con daño en linzo la aplicadera con daño con coste con aire también con mobiles de aceite y acá van a ir en aceite de motor y y y y y y y y